No vamos a perder ¿Vale? Sí, se llamo... Sí, se quedó el silencio al metro, estamos cambiando todo por el túnel Sí, sí, nos hicieron bajar, nos hicieron bajar, estamos todos, no, bolito La gente está sacando fotos, filmando, boludo, filmando porque es buenísimo, ¿estamos? El Llan Estamos volviendo aquí a la estación de Llan Sí, por la línea nueva Boludo, nos hicieron bajar todos Claro, boludo, estamos casi caminando por el túnel a bajar el tren, ¿no? Sí, sí, estuvimos 15 minutos parados y no hay una absolución de que van a dejar el... Está bajando cuando van a... Sí, sí, estoy, estoy, sí, acá es un instante por el cantor, como piedra Ahí, ¿me perdió caminando, eh? Sí, no solo me va a decir, no, 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 no son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!